Quiero saludar y dar la bienvenida a Carol Fiordaliza Pérez. Carol Pérez, a mí me gusta decirle Carola, que es una gran amiga, periodista, con quien tengo el privilegio también de compartir todos los días nuestro espacio, cada día con Jesús Nova. Ella es parte también de esta mañana y de este Canal 4. Nosotros le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros desde Bogotá. Un abrazo. Saludos, Carola. ¿Cómo estás? Buenos días también de esta servidora, Charis. Un placer, colega. Amiga querida, hermosa, mi Charis, cada vez más bella. ¿Y qué puedo decir de ese señor mayor a quien yo amo con locura y desesperación? Eso es un amor innegociable. Así es. Nosotros le doy gracias a Dios una relación de amistad de un poco más de 30 años. Así es. Y aquí estamos todavía juntos. Sí, señor. De eso se trata. Qué bueno. Carol, lo debo decir aquí, lo que pronosticaste la pasada semana, tanto aquí como en nuestro programa, así se dio. Yo albergaba las esperanzas de que no fueran a una segunda vuelta. Pero cuéntanos qué pasó en Colombia en las elecciones celebradas en el día de ayer. Bueno, pues los sentimientos están muy caldeados acá en Colombia. Todo nos agarró por sorpresa porque la verdad, Jesús, Charis y audiencia, que aunque ese análisis que yo hice venía de los expertos y de una gran empresa de consultoría que hizo las mediciones las últimas tres semanas, como que no creíamos. Y todos, digamos que minimizamos el poder que podía tener Rodolfo Hernández, este ingeniero de casi 80 años, para que fuera a la segunda vuelta. Todos dábamos con que Petro iba a ser el que liderara, como fue así, con el 41% casi, y que después venía Federico Gutiérrez, el candidato del uribismo, que tiene ya 20 años en el poder. Pero no fue así. Aunque la diferencia no fue tanta, digamos, porque, miren, Rodolfo Hernández sacó 5.953.000 votos y Federico Gutiérrez 5.058.000, bueno, un millón de votos. Pero digamos que para ser los segundo y de tercera no se marcó tanto. Entonces, los sentimientos como que explotamos todos porque a las 5 de la tarde, las urnas cerraron a las 4 de la tarde, ¿verdad? A las 5 ya prácticamente teníamos claro quiénes iban a ir y todos nos fuimos quedando como en shock porque no creíamos que este señor, que iba tan abajo, que se fue independiente, que no tenía maquinaria, iba a llegar a ese nivel. ¿Qué le favoreció a Rodolfo Hernández? Y yo invito a que busquen su perfil a toda la audiencia. Eso no quiere decir que va a ser presidente de Colombia. Y si ustedes me permiten ser personal, yo entiendo que de pronto no es la persona, ¿no? Yo amando a este país tanto como, y perdónenme que hable en primer lugar, los periodistas no estamos para eso, pero tengo permiso para eso, ¿verdad que sí, Jesús? Para decir lo que yo estoy pidiendo. Tienes un hijo colombiano. Exactamente. Y una familia y una vida de 20 años vinculada a este país. Entonces, esta es la tercera intención de Petro ser presidente de la República. Ahora está más cerca que nunca. Lo que sí hay es una lectura importante. Y ahí es la que quiero dejarle a ustedes de reflexión. Colombia dio el salto y quiere un cambio totalmente distinto a lo que ha sido la política en este país de la vida republicana. Y sobre todo en estos últimos 20 años donde ha gobernado el uribismo. Que Gustavo Petro, un candidato alternativo, es guerrillero, un hombre progresista. Y Rodolfo Hernández, un liberal extremo, un poco patre... Casi decrépito, digámoslo así, porque dice muchas cosas y no quiero ofender con esto. Sino que es un hombre que en todos estos meses yo no lo he escuchado articular una sola idea que sirva de verdad para el país, que no sea hablar de los anticorruptos. Y la corrupción está en todas partes. Incluso él tiene un expediente que Petro se lo sacó anoche en el discurso cuando ya dieron los resultados de que él también tenía un expediente de cuando fue alcalde de Bucaramanga, su pueblo. Es lo único que él ha hecho. Ser alcalde de Bucaramanga ha sido un empresario exitoso. Eso, si no lo podemos quitar, es un ingeniero civil de un pueblo, un hombre superado que viene de una familia pobre y que superó todas las adversidades. Pero yo entiendo que eso todavía no es suficiente, no sé, para ser presidente. Este parece que está acostumbrado a otro tipo de liderazgo. ¿Qué hay de cierto en que Fajardo ya ha dicho que va a apoyar a Hernández? No, Fajardo no. Quien habló fue Federico Gutiérrez, el que quedó de tercer lugar, sí. El candidato del uribismo, Federico Gutiérrez y su vicepresidente, Rodrigo Lara, dijeron públicamente anoche después de dar declaraciones de que ellos iban a apoyar al candidato Rodolfo Hernández, que no habían hablado con el candidato todavía ni que necesitaban hablar con él, pero que ellos entendían que era. Y es entendible, Jesús, porque yo no me imagino al uribismo apoyando a Petro en ninguna circunstancia. Eso le complica las cosas a Petro, realmente. Dale, Charis, te quiero escuchar. No, no solamente el punto de que igual le complica las cosas a Petro, es saber además cómo sientes tú en tu lectura como periodista el ánimo en la ciudadanía. Esa ciudadanía que no fue a votar, porque yo entre las informaciones que leía esta mañana bien temprano, también ahí estuve como que leyendo que la votación fue mucho mayor que en años anteriores y creo que se destaca como la más activa desde los 70. Tú que estás ahí de cerquita, ¿cómo nos cuenta y qué puede significar esto? Conectando con lo que acaba de decir Jesús Nova, ¿qué puede significar eso para Gustavo Petro? Mira, totalmente. Es la primera vez que en Colombia hay casi 22 millones de votantes que fueron a las urnas a votar. Es una cosa histórica, porque es lo que les dije anteriormente. Este país ya quiere ese salto, este cambio. Y yo creo que esta era la oportunidad. Estoy convencida de que esta era la oportunidad. Y que estos dos candidatos que representan totalmente opuesto a lo que ha sido el gobierno de estos 20 años, la maquinaria electoral, los dos partidos de siempre, liberal y conservador, es la muestra fehaciente de que es así. Entonces, yo entiendo, todas las condiciones están para que Gustavo Petro sea el próximo presidente. A mí no me cabe la menor duda de eso. No lo digo desde el corazón, sino desde una objetividad que he visto durante todo este tiempo, o digamos estos tres años que tengo de regreso a Colombia. Eso es cierto, el pueblo. Pero, pero, ¿qué pasa? Digamos que no todos los que votaron por Federico Gutiérrez van a votar por el ingeniero Rodolfo Fernández, porque la gente es libre de votar. Y yo entiendo que aunque los seguidores de FICOS pueden ser más cercanos a Rodolfo Fernández, pero no están totalmente convencidos de él por lo que él representa. Porque es que el uribismo, aquí una incidencia así como bien, el uribismo no se siente seguro con un candidato como Rodolfo Fernández, porque él es una persona que puede decir una cosa hoy y dice otra. Y este, y el partido de gobierno o este gobierno que representa 20 años de gobierno necesita una mayor certeza que ni Petro ni Rodolfo Fernández se la garantiza. Entonces yo me imagino que esa decisión, incluso la de Federico Gutiérrez anoche, fue una decisión como de él, ni siquiera como una recomendación consensuada en todo su centro democrático y todo lo que representa el uribismo. Recordemos que el uribismo es la fuerza política del expresidente Álvaro Uribe, para los que no lo tienen claro. Entonces el candidato Rodolfo Fernández es una persona que no le da certezas a este gobierno ni al uribismo de que se vaya a hacer lo que ellos quieren. Porque es una persona libre que casi tiene 80 años, que está más para arriba del bien y del mal, que se candidatió solo, que ganó todos esos votos solos, apostando a un discurso pelético en contra de la corrupción, pero ni siquiera una sola idea de cómo articular un mejor país. ¿Sí me explico? Claro. Entonces esas dos fuerzas políticas tan liberales y tan independientes no representan el continuismo, no representan las corporaciones. ¿Sabes qué me preocupa, Carola? Que justamente una persona que fue independiente, que tiene un discurso como el que él tiene, es rancio por demás. Sí, sí, telético yo le puse. Fue la persona que obtuvo el segundo lugar. Entonces hay que ver también cuál es la mentalidad en este momento del ciudadano colombiano, que dicho sea de paso, aunque hayan votado alrededor de 20, 22 millones de habitantes, eso es poco para lo que es la cantidad de gente que vive en Colombia. 50 millones, poco más de 50 millones. La población son 50 millones. ¿Y cuánto votaron? Casi 22 millones, eso es histórico, Jesús. Ya que tenía años que no lo vivía así. Es histórico, muy bien. Pero estoy seguro que la mayoría de la gente que me da para votar no votó. ¿Entiendes? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Bogotá cuántos millones de habitantes tiene? 22. No, Bogotá tiene 9 millones de habitantes. Y Bogotá tiene 9 millones de habitantes. Cuando nosotros pensamos en que solo Bogotá tiene 9 millones de habitantes y pensamos... 8 millones votaron por Petro. Digo, obviamente no solo de Bogotá, pero poco más de 8 millones me parece. Sí, 8 millones y medio. Cuando pensamos en esto, pensamos en que alrededor de un 50%, menos del 50% de la población colombiana votó. Y si nosotros hablamos de un universo de un 50% que votaron, y si hablamos de gente con derecho al voto, votó quizás el 60%. Es mucha la gente que se quedó sin votar, ¿entiendes? Entonces, aunque haya sido histórica esta cantidad de votantes, es mucha la gente que no votó todavía, que pueden... Y que tienen el reto de conquistar los candidatos. Claro, los candidatos tienen el reto de conquistarlos, por un lado. Y segundo, esta masa que regularmente es indecisa y que quizás va a votar y quizás no. Si van y se vuelcan a votar, por cualquiera de los dos candidatos pueden decidir las elecciones. Y un candidato como este, que se le sume el partido de gobierno, independientemente de que el candidato, Federico, haya dicho que él apoya a Hernández. Imaginemos que se vuelquen a apoyarlo. Petro se vería muy feo. Que nos puede sorprender el resultado de la segunda vuelta. Exacto. Sí, lo que estás contando es muy certero, Jesús. Pero esa gente que no votó, ya es difícil convencerla. Entendiendo yo la dinámica y la cultura colombiana a la hora de votar, hay mucha gente muy escéptica. Pero lo que sí es una cosa histórica de verdad es que jamás en ningún año electoral de estos 200 años de vida republicana en Colombia, tantos ciudadanos habían salido a votar. Eso es una cosa que a la registraduría y al pueblo colombiano en general lo debe hacer sentir bien, porque el votar es un ejercicio de la democracia. Si algo yo rescato de República Dominicana es que a nosotros nos gusta votar allá, y nosotros nos matamos por ir a votar los dominicanos. Ay, que votar, que es una chercha. Tú te encuentras con gente que hace cuatro años que tú no veías, o gente que hace ocho años no veías y justamente cuando vas a votar ahí te los encuentras. Total, en mi familia, Jesús, en mi familia después de las votaciones que votábamos en el club Los Cachorros casi todos, había un salcocho en la casa de mi abuela. Claro, porque se reúne un montón de gente que no regularmente no se ve. Sí, es así, y aún así, aún así hay que decirlo, que la abstención no en nuestro país, o en América Latina, los estudios están ahí, lo señalan, siempre como que va creciendo, y eso también genera preocupación de cuál es esa participación ciudadana responsable que se ve, que se evidencia en cada uno de esos torneos. Carol, para concluir, ¿cuál crees tú como periodista que es ese mensaje de, en este caso, de Gustavo Petro, quien es que está encabezando, que conquistó y que de repente puede ser el mensaje que todavía conquiste ese poco más de millón de votantes que necesita él para ganar en segunda vuelta? Mira, es interesante porque en el discurso que dio anoche en el cierre, le dijo algunas cosas puntuales que les quiero compartir. Dice, llegó el tiempo de la vida, no daremos un solo paso atrás, vamos a conversar con amor a todo el pueblo colombiano. Ese fue uno de los puntos que dijo. Dijo otro, hoy hemos ganado con un día de triunfo. Somos 8 millones 500 mil ciudadanos y ciudadanas victoriosos en la primera vuelta. Y dijo algo muy importante, que fue directamente al candidato Rodolfo Hernández, y habló de la corrupción, porque el discurso, como les contaba, de Rodolfo Hernández, dice solamente ese, vamos a acabar con los corruptos, vamos a acabar con los que se han robado este país. Pero no dice una sola idea que no sea como avispar, no sea alborotar el avispero. Y Petro le dijo, si ustedes quieren luchar contra la corrupción, no es solamente con video de TikTok, porque el candidato Rodolfo Hernández se ha hecho muy famoso en TikTok haciendo muchas maromas. Y Gustavo Petro, que es una persona muy seria, yo diría que demasiado seria para mi gusto, me gustaría que se riera un poco más, porque eso conecta con la gente. Le dijo al pueblo colombiano, para luchar por la corrupción, contra la corrupción, y para luchar por el bien de un pueblo, hay que dar casi la vida. Y eso es lo que yo he hecho toda mi vida. Recordemos que Gustavo Petro estuvo preso, casi lo matan. Fue de lo que secuestró la embajada dominicana. Es un exguerrillero, un hombre que ha dado su vida por este país, que cree en lo que hace y que está convencido de lo que puede hacer. Y además, este es su tercer intento por ser presidente. Estas tres semanas, compañeros, para concluir, son de infartos en Colombia, sin lugar a dudas. Yo lo recomiendo a ustedes que le den seguimiento, yo estaré contándoles todo lo que pase. Pero yo creo que cada uno, así a la distancia, hace como una lectura de lo que está pasando y de lo que va a seguir pasando. Es una campaña nueva. Estas tres semanas es una campaña nueva entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, de quién va a llegar la presidenta. Y una cosa importante, las dos vicepresidentas son mujeres, las dos afrocolombianas, una del Cauca y una de Valle del Cauca, que también le suma mucha fuerza y que es un momento histórico que dos mujeres con ese liderazgo, cada una en su esquina, acompañen a estos candidatos. Pinta buena la cosa esas tres semanas y estará ardiendo el rancho, sin lugar a dudas. Así que les mando un beso y Jesús, nos vemos más tarde. Así será. De hecho, la nueva campaña empezó anoche. Empezó ayer mismo la nueva campaña. Totalmente. Para ver quién logra conquistar el favor de la gente. Estaremos muy atentos a ese proceso. Y por favor, igual, Carol, tú no te despegues de nosotros ahí para... Ayúdanos ahí. Para mantenernos nosotros al tanto. Les prometo, oígame una cosa, rueguenle a Dios que Gustavo Petro me dé esa entrevista que ando detrás de él. Tengo dos meses detrás de eso. Solo le pude hacer una pregunta, pero yo creo que la voy a... No, ahora él te la va a dar. Dile a Gustavo Bolívar que te gestione eso ya. Ahora él te la va a dar, seguro. Seguro. Carol, gracias. Gracias a Carol Fiordaliza Pérez. Carol Pérez Carola. Allá en Bogotá, Colombia. Un gran abrazo. Vamos al contacto con publicidad. Hay mucho que compartir. Ah, ya vamos a publicidad. Vamos a publicidad. Sí, vamos a publicidad. Está con nosotros ya por ahí el maestro Luis Pérez Nova, quien está aspirando a la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ahora, el próximo mes... El 15 de junio, ¿no? El 15 tienen elecciones. Ojalá, que todo se defina también de una vez, de un zarpazo y que todo el mundo sepa a lo que va. Vamos al contacto con publicidad. Ya regresamos. Quédese con nosotros. Esto es Esta Mañana. Radio Televisión Dominicana, Canal 4, Quisqueya 96.1985, Televisión y Radio de Todos. Ya volvemos.